Dice, te estás metiendo piqui, piqui, adiós, espérate, 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 vamos, ya tenía una abierta aquí, vamos a ponerse de nota, familia bendiciones, quédense ahí, les voy a hablar con ustedes ahora, que duro, yes, 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 yo, it don't stop, ¿sabes qué pasa? que la última vez que hice un video, tenía un pelo así largo porque me peiné con un cepillo de la doña, pa, 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 me voy a peinar la barba, este es el primer cepillo, ah, espérate de eso, me peinó la barba y hice un contenido y el pana mío me tira, maricón, mira este pelo, un screenshot así de largo, pa, y el largo bien cabrón, entonces hoy, pues, tú sabes cómo soy yo, natural, ahí, espontáneo, de ahora para ahora, y quería saber si, sabes, pero, nada, familia bendiciones, este es la fuck, el libreta baby, este es el libretisi, y hoy quiero que hablemos de algunas cosas, quiero, quiero contarles mi experiencia a través de esta libreta, contarles mi experiencia en PR, ya la libreta está viajando, papi, ya la libreta está viajando, ustedes miren lo que van a hacer, ya el libretisi se montó en un avión a cubrir un evento, eso quiere decir que ya los pasos se están dando, si tú quieres que la libreta vaya a janguear contigo, tienes un concierto, tienes un evento, coordinen con la oficina, porque vamos a empezar a viajar y vamos a dar nuestro punto de vista de los eventos, a donde quiera que yo vaya, voy a hablar las cosas que son y las que no son, si tú piensas que yo voy a viajar contigo y a lo mejor se me va a pasar algo o voy a estar con la mente en el carajo porque estoy viajando, no, yo estoy pendiente a todo, yo soy un tipo bien observador, bien observador, y me gusta estar mirando lo que está pasando, y en este viaje a Puerto Rico con la compañía, una de las compañías que está subiendo y que se está acomodando dentro de lo que es el mundo urbano, es la compañía del Calentón, el Calentón, mi amigo Berra que es un chamaquito que lo vi crecer en el barrio, un chamaquito que se hizo grande en los estudios, y hoy en día tiene una posición dentro del ambiente, del género urbano, como manejador directo de un artista llamado Conep, no sé si ustedes han escuchado el nombre de Conep, y estoy seguro que sí, porque la gente que me sigue, que no es de Puerto Rico, estoy hablando ahora mismo con los que no son boricuas, porque normal sería que una persona que es de la isla de Puerto Rico, pues entienda o conozca el nombre de Conep, pero si eres de otro país que no sea de Puerto Rico, si eres de Panamá, República Dominicana, El Salvador, Argentina, estoy seguro que conoces a Jay Wheeler, bueno pues Jay Wheeler tiene un artista, y este artista se llama Conep, acaba de sacar un, bueno ellos le dicen EP, le dicen álbum, porque son 10 temas, pero honestamente esto parece un álbum, entonces yo estoy confundido, yo no sé si decirle álbum, si decirle EP, porque está cabrón, todos los temas están duros, todos los temas son sencillos, entonces es como que tú le dices a un disco tan cabrón, cómo tú identificas a un EP que está tan duro como los mixtapes de antes, pero está tan completo como un álbum, entonces es como bien difícil para identificar, pero bueno, el punto es que este álbum o este EP, como tú lo quieras llamar, se llama La Conexión, La Conexión, La Conexión, un poquito ahí me trabé un poco, pero bueno, La Conexión salió el día 18 de agosto, ahora ese mismo día, 18, a las 7 de la noche yo estaba en un avión, camino a la isla de Puerto Rico, para ser parte de la experiencia de La Conexión, cuando llego, bueno, salgo de aquí, quiero explicar, bueno, este contenido yo lo quiero hacer para que ustedes vean lo que está detrás de un viaje como este, yo quiero contarles paso por paso lo que estuvo pasando en este viaje de La Conexión, Big shout out to my boy, Erra, Erra, gracias por la invitación, que Dios te bendiga papi, que te dé salud a ti, a tu esposa, a tu familia, a tus hijos, a tu equipo de trabajo, gracias por el trato, oíste brother, gracias por el trato, sí, sé que te lo dije por teléfono, y sí que ya hablamos casi todos los días, pero aquí en La Libreta yo te quiero dar gracias, porque me trataste como no me tratan los míos, vamos, como te puedo explicar esto sin que nadie se ofenda, me trataste y a la misma vez me enseñaste, me diste una lección y me llevaste a entender lo duro, lo duro que es el concepto de La Libreta y lo grande que es, no sé si ese fue tu, ¿verdad? Eso fue lo que quisiste hacer, fue tu propósito, pero brother, tu trato me hizo ver la marca como se supone que yo la vea, con respeto, porque una cosa es William, la persona, el ser humano, y otra cosa es La Libreta, el personaje, la figura pública y lo que la gente ve a través del concepto de La Libreta, que es un concepto de farándula, chismología, pero a la misma vez exposición para los talentos nuevos, para la sangre nueva de este género, y tú me diste palabras desde que pisé la isla, brother, tú te mantuviste al tanto y me llevaste, cosas que necesito, porque acuérdense de una cosa, familia, yo estoy solo en esto, yo no tengo 14 personas que trabajan conmigo, yo soy una persona que cargo esta marca solo, grabo, edito, hago colorización, mezclo voces, o sea, yo aprendí a hacerlo todo solo, sea un poco de iluminación, sea un poco de comunicación, sea un poco de todo, y porque este género te lleva a eso, o sea, cuando tú eras artista, que era lo que yo era antes de ser La Libreta, Jan Wayne, el artista, ser artista te enseña algunas cosas, ¿verdad? Déjame beber un poquito de agua, porque hoy vamos a hablar, hoy vamos a estar un rato aquí conmigo. Bueno, el punto es que cuando tú eres artista, tú eres artista, a ti te hacen todo, eso lo dijo Don Chesina en una entrevista con Molusco en estos días, dijo, a mí lo que me afectó fue que cuando yo era artista, a mí me hacían todo, ¿me entiendes? Entonces, cuando me tocó hacer las cosas, yo no sabía qué hacer, no sabía quién llamar, no sabía con quién comunicarme, y eso es algo que yo le aconsejo a los artistas que se mantengan siempre en comunicación con su equipo de trabajo, y que aprendan, aprendan a hacerlo todo, a jugar todas las bases. Si tú eres un artista nuevo y tú estás viendo La Libreta, baby, La Libreta aprendió a grabarse solo, a editar las cosas del solo, La Libreta sabe hacer ritmo, escribe los temas, yo sé hacer mis videos, sé editarlos, sé sacarlos para la calle, sé bregar con las plataformas digitales, o sea, es algo que tú como artista, en el 2023 tienes que estar equipado, preparado, capacitado. Si tú no estás capacitado, papi, tú puedes tener 15 años, y si tú no sabes grabarte, estás jodido, cabrón, estás jodido, te lo digo desde ahora, estás jodido. Vamos a desarrollar esto y yo les voy a explicar a ustedes, o sea, al nivel que está esta nueva generación, o más bien al nivel que está el calentón, el movimiento de Cone, el movimiento del calentón, o sea, yo quiero que ustedes entiendan, experiencia de viaje. Cuando llego al aeropuerto, no estoy pensando en nada más que, si este vuelo sale de este aeropuerto, es porque el propósito de Dios es que yo sea parte de este momento histórico, porque es un momento histórico, lo que pasó en Puerto Rico este último fin de semana, con la conexión, con Cone, con el calentón, con Dynamic Record, lo que pasó este fin de semana es histórico, es que yo quiero que ustedes lo entiendan, o sea, se está haciendo historia de parte de esta compañía en la música, desde las canciones hasta el respaldo de la industria, escuchen. Cuando yo salgo de mi casa, el día antes yo le dije a la esposa mía y a mi equipo, a la gente con la que yo me comunico, bueno, que ahora mismo me diga que no tengo equipo, pero bueno, la gente que yo conozco, que son panas míos, los considero mi equipo, bueno, esa es la realidad. Y le envío un par de mensajes, y le dije, ha hecho, tengo miedo, un par de gente, tengo miedo, ¿verdad? Tengo miedo, no sé si ir para PR, en verdad. Voy solo, tú me entiendes. No sé qué esperar. Cuando me monto en el avión, que llego al aeropuerto, escuchen esto. Cambian el vuelo para las dos de la mañana. Un delay del vuelo, que eso encojona. A uno le encojona eso, un delay del vuelo. El vuelo va a ser a las dos de la mañana, y yo automáticamente llamo a la doña, le digo, mami, ven y búscame, no voy a poder ir. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Ah, búscame, búscame, no voy a poder ir, porque aquí ahora mismo pusieron que el vuelo lo van a atrasar para las dos de la mañana, y yo no voy a llegar a Puerto Rico a las dos de la mañana. Ya el hombre ha de, ya ve, yo sé que si yo llego a las dos de la mañana, ya el show se dio, ya el hombre cantó, ¿me entiendes? ¿Para qué? ¿De qué vale? Que yo me vaya de aquí a las dos de la mañana, llegar a Puerto Rico, ¿a qué? Yo quiero estar en el espectáculo, yo quiero estar en el show. Entonces, cuando cambian el vuelo para las dos de la mañana, le digo a la doña, ven y búscame, esto que sé yo, me dice, pues voy para allá ahora. Espera, 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 espera. No, no, lo cambiaron a las cuatro y cuarenta y cinco. Está bien, estamos bien. Salía de acá a las cuatro y cuarenta y cinco pm, llegaba allá más o menos a las siete, siete y media. Yo me llevé un ID de prensa porque el pana mío, Danny Haka, que está cabrón, ese fue el que llevó el fey a Carolina, para que sepan. Pana de Fallo, de Alberto Stiley. Él me dijo, mira, brother, tú tienes que llevarte una identificación, que digas prensa o que digas algo, porque tú te vas a separar de todos los que vayan a esa discoteca con esa ID. O sea, tú no eres alguien normal. Tú eres la prensa de Puerto Rico, tú eres los medios, tú eres la cara nueva en los medios de PR. O sea, este género necesita tipos como tú. Y si tú no te sabes identificar, hermano, las cosas se te van a hacer difíciles. Ponte un ID de prensa y rompe, identifícate, papi, las libretas medio. Yo dije, coño, era la hora que el vuelo sale a las 4 y 45 y a las 2 del mediodía el pana mío me está diciendo eso. Yo arranqué para Staples, una tienda donde te hacen copias, ese tipo de cosas. Y yo fui y monté mi identificación de prensa. Y a lo mejor me están viendo aquí gente que sí son prensa, gente que sí trabajan para Tele11, para Guapa Televisión, para Telemundo, para Univisión. Y están diciendo, este tipo está loco. Pero ¿saben qué? Cuando este género comenzó, nosotros, ninguno en este género, teníamos estudios de universidades, no habíamos ido a la escuela libre de arte, de música. Nunca habíamos... O sea, nosotros empezamos a hacer esto nosotros. El que cantaba, cantaba porque empezaba a improvisar escuchando a otros artistas. O sea, los que terminaron siendo hoy en día poscateros, locutores, y los que terminaron hoy en día siendo personas de medios como Rapetón, el otro, el otro, el otro. Todos empezamos de cero. Empezamos porque quisimos aportarle algo a este género. Y esa identificación yo me la gané hace rato. Hace rato. ¿Entiendes? Pues, ¿qué hice? Me montó mi identificación, arrancó para el aeropuerto y el viaje se dio fenomenal, a pesar de que la gente critica mucho a Frontier, el critican a Speedy, ay, porque la siento, porque aquello. Y los otros... El vuelo fue manso, tranquilo, en baja, era sereno. Hasta que llegamos a la isla. Cuando llegamos a la isla, estoy mirando. ¿Para dónde cojo? Ah, míralo allí. Un Tesla. Y allí llegó el pana Jan Solis, una compañía de Puerto Rico, del área sur, que si tú ahora mismo vas para la isla y quieres caminar con seguridad, ¿me entiendes? No quieres andar, tú sabes, desarmado, a lo loco, te quieres cuidar, eres una figura pública y quieres andar bien protegido por gente buena, gente humilde, tírale a Jan Solis, seguridad independiente en el área sur, estrictamente en el área de Guayama, pero corre en toda la isla. Si necesitas viajar toda la isla con seguridad, estas son las gente que te voy a recomendar, tírale a Jan Solis por Instagram. O vete a mi página y en mi página el hombre está ahí. Nos montamos y vamos manejando y me dice, Erra, ¿cuáles son tus favoritas? Bueno, yo le dije a mi top 3 del disco, escogí correrse, piqui y quince palos. ¿Por qué correrse, piqui y quince palos? Porque alante, esos no eran los sencillos que están corriendo en la calle y yo siento que estos tres temas, incluyendo con la nevera, que de John Zeta ya salió y está en la calle, estos temas van a reventar en su momento dado, si la gente los entiende, por la de quince palos con Caspel, eso está cabrón. La de piqui con Julito y Benny Benny tiene algo especial. Y la de correrse es un tema comercial de bellaqueo que puede que corra el mundo fácil, fácil. Esos son mis top 3 del disco, La Conexión. Ya cuando llegamos al hotel, Erra me dice, no, vamos a llegar al hotel primero, vamos a estar allí tranquilos, fumar noguitos, qué sé yo. Y ya después, pues, te llevo al hotel y allá te preparas y eso y te recogemos luego. Cuando llegamos al cuarto de la concha, que los muchachos estaban quedándose allí, me dijeron, bueno, para que los conozcan y que vacilemos un poco, llegamos al cuarto, yo empecé a tomar notas, yo empecé a observar a todos los que estaban en el cuarto. Yo empecé a observar a Héctor y a ver su comportamiento. Yo empecé a estudiar a Cone, a ver su comportamiento y les explico por qué. Porque cuando tú estás a punto de entrar a la tarima, los nervios son únicos. Cuando tú estás a punto de entrar a un escenario, a meter mano, a romper la tarima, los nervios son otra cosa. La gente se caga, se mea, la gente se asusta. O sea, te estoy hablando que estos chamaquitos estaban tranquilos. Ellos estaban tranquilos. En el décimo piso de la concha, en San Juan, la discoteca 58 está abajo. Estos panas están a punto de treparse a tarima. Cone está a punto de hacer el show de su vida. Y este brother está tranquilo. Él está relax. Él no se ve confundido. Él no se ve en mala. No. Al cuarto están llegando artistas. Al cuarto está llegando equipo de trabajo. Este pana está a punto de vestirse. Está su barbero preparándole su pelo. Ese es el verdadero contenido. Haciéndole las líneas y el famoso peinado que tiene Cone para ahora. Ustedes lo ven que es el pelo azul y son como unas matas, como unas hojas de, como unas, ¿cómo yo le puedo decir? Que yo digo las matas de arroz esas que son como unas, como unas, no sé, son como unas unas matas, son como unas plantas de arroz. Después yo lo pongo. Es que yo le digo las matas de arroz. Busquen, busquen en Google ahora mismo las matas de arroz. Como la flor del arroz y ese tipo de cosas. Donde están las semillas del arroz. Pues eso parece el peinado de Cone. Y yo estoy viendo y yo, coño, si alguien me pregunta, como yo soy barbero también, si alguien me pregunta por el recorte de Cone ya yo sé cómo se lo hacen, ¿viste? Entonces, estamos ahí, estamos preparándonos y veo que de momento Cone se va al balcón, se va con Héctor, no le dice a nadie nada y empiezan a ensayar. Empiezan a tirar piqui, empiezan a tirar 512 y los escucho cómo se saben los temas, están preparados, están activos, chamaquitos jóvenes. No estamos hablando de ancianos, no estamos hablando de gente que lleva tiempo en este negocio, llevan 10, 15 años de carrera, ya sabes lo que, no estamos hablando de chamaquitos que andan con hambre, que estos feelings que te dan a ti antes de entrar a Darima son nuevos para ti, a pesar de que a Ivy Queen todavía le dan nervios, a Polaco le dan nervios, a MC Ceja, ¿me entiendes? Yo sé que a lo mejor a Wisin y a Yandel también todavía le dan nervios, pero cuando tú estás comenzando tu carrera y tú estás haciendo espectáculos de esta índole, tú sabes bien, papi, que te pone papi y te tiembla las piernas, mi hermano, porque en ocho meses ya tú tienes un disco en la calle y yo veía a Cones tranquilo papi, tranquilo, vacilando, haciendo chistes y ahí están, ¿me entienden? en el balcón ensayando. También tengo unas notas aquí porque quiero que cubramos, quiero cubrir todos los talking points que tengo aquí y que ustedes entiendan y que ustedes pues conozcan la historia desde mi punto de vista y que sepan más que ustedes están creciendo conmigo también, yo creo que ustedes tengan eso claro, lo que ustedes están viendo de mí, ustedes lo están viendo en vivo y a todo color, yo estoy creciendo en la cara de ustedes, la marca se está desarrollando, es en la cara de ustedes, ustedes son los que me están ayudando a mí, views, tres likes, cuatro likes, eso aporta un montón para que tú lo sepas, tu like, tú suscribirte a este canal, seguir viendo el contenido, comentar, repartirlo y darle y compartir, oye, eso me hace un montón, montón de ayuda, eso, oye, tú no sabes lo mucho que aporta un solo like, tú te imaginas, cuando estamos en el desarrollo de la noche, ya son, creo que son como las 10 de la noche, por la puerta entra Jan Block y cuando yo voy a Jan Block entrar, entra solo con otro chamaco más que entiendo yo que es su manager o su asistente, no tuve la oportunidad de identificarlo, pero veo que Jan Block siendo un chamaquito que representa tanto para esta industria, llega a darle apoyo a Cone en el cuarto antes de entrar a la tarima, escuchen esto, un chamaquito que sale para Chile al otro día, él mismo dice, es el 19 y el 20 domingo él salía para Chile y él podía estar en la casa descansando, Jan Block podía quedarse en su casa tranquilo descansando y no lo hizo, el chamaquito fue apoyar a Cone, el chamaquito fue apoyar a Cone y oigan esto, cuando están ahí hablando, vacilando, yo me puse a grabar, o sea, vamos para Tarima y Erra me dice, y estos dos tipos, a libreta, y estos dos, y yo me quedé como que, en verdad que sí, pero a mi mente me vino una idea, yo dije, coño, Cone y Jan Block deberían grabar por lo menos siete, ocho temas, porque yo sé que esa combinación es matadora, en dos, tres años esos son los que van a estar repartiendo el bacalao, entonces yo siento que ellos deberían grabar más temas juntos, veo a Jan Block, veo que está llamando Braithiago que está abajo, llama a fulano, llaman al otro, los artistas llamando y lidiando con Cone directo, oigan esto familia, oigan esto, bregando con Cone directo, o sea, ellos no estaban llamando equipo con equipo, manager con manager, asistente con asistente, no, los artistas estaban llamando con el directo, o sea, normal sería que el manager de Braithiago llame a Erra, o sea, o que el manager del artista llame al otro manager, mira tengo el mío aquí, estamos aquí, pero no, que bueno, a mí me gusta ver eso, como los artistas tienen una buena relación por encima de los managers y por encima de todo lo que se pueda presentar, por encima del equipo de trabajo, tú y yo tenemos una relación, sabes, yo te respaldo, tú me ayudas, tú me apoyas, yo te apoyo, cantamos, tú grabas para mí, yo grabo para ti y vamos a romper el mundo, me gusta la relación que tiene esta nueva generación, me gusta, la vi, la vi, la experimenté, estuve ahí y me di cuenta que este nuevo círculo de artistas tiene tremenda relación, o por lo menos con Cone hay una buena relación, ella estaba hace dobleta llamando, estamos aquí, estamos activos, vamos para encima, Anubi, la positiva vamos para encima, vamos a romper, o sea, están ahí, todo esto está pasando y yo estoy tomando notas, yo estoy observando, no es hora de que la libreta hable, es hora de que la libreta absorba, conecte, tome nota, mire, observe, para entonces sentarnos a decirle a ustedes que esta nueva generación del género urbano tiene una de las mejores relaciones, porque yo me acuerdo que en un momento dado estos artistas no se soportaban, es más, el mismo Braithiago dijo que la generación del 2016 llegó un momento que se odiaban y que no se soportaban, vamos, que no se soportaban, ¿entiendes? Y yo dije, coño, qué bueno, ¿me entiendes? que se respaldan y que están hablando, que se comunican, qué bueno, mano, ¿qué más tengo aquí? Ah, allí estaba ya este, The Angel, el brother, The Angel, que por fin lo conocí, mano, porque The Angel y yo tenemos una buena relación online, pero nunca, ¿me entiendes? Nos habíamos conocido y llegué allí y The Angel me tira por el DM, me dice, oye, ¿dónde tú estás? Yo pensando que él está en Orlando, yo le dije, no, estoy aquí en un show que Cone va a cantar, qué sé yo, y cuando entro en el cuarto de Cone, ahí estaba The Angel, ¿tú te imaginas si yo le llego a pichar a ese hombre o si yo llego a decirle a él, no, que estoy aquí en Italia, como son ustedes, que los tenemos leídos, que uno le dice, mira, ¿dónde tú estás? Y rápido te meten una feca, te pichean, te esto, ¿entiendes? Pero como la libreta no es así, la libreta no es pitcher, la libreta es un tipo claro, él me preguntó dónde yo estaba y yo le dije, y así mismo fue, cuando entré por la puerta ahí estaba The Angel, dímelo papi, ¿qué está pasando? Mi hermano, tenemos que hacer algo. Bueno, el punto fue que tuve el gusto de conocerlo, de saludarlo, de darle un abrazo y decirle, mi hermano, estamos aquí para lo que sea. Luego, pues ya, de que hablamos y de que nos reunimos, vamos camino a tarima. Yo creo que el camino a la tarima es el feeling, es más, déme un hombre, déme un hombre, me quiero asegurarle que estamos grabando, de que esto, acuérdate que yo estoy solo, déme un hombre. Bálamo, bálamo, bálamo. Anyway, vamos camino a tarima y ustedes saben que cuando el artista va camino a la tarima, eso es un feeling que te da, que tú dices, diablo, me estoy cagando, me estoy meando, me están temblando las piernas, ojalá no se me olvide las letras, ojalá que no se me olvide tal canción y más cuando el disco es nuevo. O sea, cuando tú vas a cantar las canciones del disco nuevo, papi, tú estás temblando porque tú, a mí se me olvidaba las canciones. Hay gente que me conoce que saben, es verdad, yo estaba ahí, que pueden ser testigos, a mí se me olvidaba las canciones. Yo decía, diablo, es que esta canción la grabé hace par de días, yo no sé por qué la tengo que cantar hoy, ¿me entiendes? Entonces, pues nos vamos a un cuarto que es de prensa. Cuando entramos al cuarto hay un, un, Dios mío, un board, un boletín board con los logos de las compañías, ahí se van a tomar fotos y algo que me entristeció y lo voy a decir aquí con toda la valentía del mundo, lo voy a decir con toda la sinceridad que me caracteriza, escuchen bien, puñeta, ¿por qué carajo en este party no estaba Trap House Latino? ¿por qué no estaba Mikey Backstage? ¿por qué no estaba Chente? No entiendo ¿por qué las plataformas de Puerto Rico no estaban en el álbum Release Party de Cone? ¿por qué ustedes hicieron eso? ¿por qué ustedes no respaldaron ese evento? Las plataformas que son, tú sabes las plataformas más duras de Puerto Rico ¿cuáles son? Molusco, Mikey Backstage, Chente y Drach, ¿cuáles son las plataformas más duras de PR que tienen que ver con el género urbano? Que cada vez que un artista quiere entrevistarse va para donde ustedes, ¿por qué ustedes no estaban allí respaldando a este chamaquito que va a ser una torre? No entiendo, yo vine de Orlando y yo le caí, papi, yo no estoy jugando, artista que me está escuchando, papi, si tú coordina las cosas bien y tú me tiras con tiempo y tú tienes un evento en la isla, un evento grande que te vas a ir, papi, que vas a botar la casa por la ventana y tú me tiras con tiempo, tú puedes contar con el respaldo de esta plataforma, eso es por ley. Ahora, yo no sé cómo están bregando las plataformas de la isla porque yo me di cuenta que no había ninguno allí, mano, y era un súper, súper, súper evento, histórico, yo digo que este evento fue histórico, ¿entiendes? En la música, en el género, o sea, este chamoiquito ya mismo va a ser otra cosa, arrancó muy rápido y la aceptación que está teniendo del público es mayor, ¿entiendes? y a mí eso me hizo sentir mal, mal, no ver representación de Gallimbo Estudio allí, no ver representación de Trap House Latino, Dios mío, ¿cuáles son los otros? No ver representación de la pulpa de Mikey, del otro, o sea, ¿qué hay que hacer, hermano? No sé cómo bregan allá en la isla, pero yo digo que si hay un evento y hay artistas urbanos, yo me tiro, me tiro para ver, ¿entiendes? para ver lo que está pasando y también hablar de eso, pero bueno, yo me quedé frío porque yo dije no veo ninguna de las caras conocidas de la gente que hace podcast, que hace, tú sabes, entrevistas, me quedé bien frío, que la libreta fuera el único allí, frío, y de momento entra Willer, entra Willer y le dice caballero, ¿me puedo tomar una foto con usted? Le dice a Cone, caballero, ¿me puedo tomar una foto con usted? y me gustó que el pana, yo no sabía que venía del show del lugar y llegó hasta el show de Cone para cantar y para meter mano y para darle su apoyo emocional y ya tú sabes porque es su artista y tiene que estar ahí pero es artista que si su artista está cantando ellos no van, no como Mayweather que cada vez que Jay Bonta pelea él está ahí y se supone que si usted tiene un artista usted esté ahí respaldando ahí no importa que la atención no es tuya esa noche no, yo personalmente no le presté atención a Jay Willer y le explico por qué porque yo fui yo fui fue a apoyar a Cone yo fui a respaldar al calentón a Dynamite Record en el evento de la conexión no tenía nada que ver con Trapi o con los proyectos musicales que Jay Willer personalmente pueda tener o sea por eso fue que yo no tuve tanta encima de Willer porque es que yo no vine mi hermano cuando sea tu evento cuando sea tu momento pues claro lo apoyaba y respaldamos y tenemos que hablar de Jay Willer lo hablamos no hay nada pero yo dije no papi porque la noche es de Cone hoy aquí quien va a cantar es Cone hoy quien sacó disco fue Cone hoy no es de Willer es de Cone y no es que yo vaya a traer ningún tipo de división entre ellos no es eso es que cuando tú tienes ética y cuando tú conoces tu posición y tú juegas tu posición tú sabes bien que hoy le toca al chamaquito mañana cuando tú saques trapi te toca a ti la libreta te va a prestar toda la atención a ti y por eso es que mucha gente me está preguntando coño pero si Willer estaba allí porque no hablaste con él chicos si Willer estaba allí porque hermano no hubo tiempo ahora si Willer viene donde a mí y dice ay libreta que estás aquí que esto que es diferente pero eso no sucedió y como no sucedió pues no hubo ningún tipo de contenido de parte de Jay Willer y no hubo ningún tipo de acercamiento de parte mía está bien no me pregunten por qué simplemente pasó vamos por encima seguimos cuéntate cuánto tiempo llevo tuvo una historia larga son 20 20 talking points llevamos por media hora coño qué bueno este libreta estuvo bueno pero nada ahí ustedes están conociendo la historia y conociendo qué fue lo que pasó para que después nos hablen y nos digan está bien bueno vamos para la tarima todo el mundo activo vale que ya se acabó la prensa vale que vamos para tarima ahora papi cuando yo entré para esa discoteca 58 NPR San Juan Puerto Rico eso estaba explotado yo dije wow maricón lo llenaste mira esto explotado y yo veo que con está tranquilo ese cabrón estaba tranquilo el equipo de trabajo tranquilo como que ellos conocen el potencial del chamaquito y que pronto es el choli pronto es el coca cola pronto eso está ahí a la vuelta de la esquina la discoteca explotada no se podía caminar o sea la seguridad tenía que empujar la gente para el lado porque no se podía caminar no se podía ni entrar a la tarima y cuando entramos yo tú sabes como soy un enano yo me posicioné y me quedé en la esquina cuando miro por el lado está Willer está Samira está el equipo de Willer está ahí los Vegatón están ahí todo bien están en mi esquina los tengo aquí al lado a mano derecha a mano izquierda está el DJ la tarima a la vuelta los muchachos los cantantes esperando para subir a tarima su turno para cantarse Dobleta Nanubi ahí están los muchachos ahí está Jan Block que están a mano izquierda mío a mano derecha y a mano izquierda hay gente importante yo podía grabar la gente me dice coño pero no podía grabar pero el espectáculo es del pana que quiere que te diga quiero ver como este pana parte esta tarima quiero verlo y ahí empezó el primer tema el primer tema de ese show fue Dios mío como es que se llama ese tema el primer tema del show no fue Hello fue otra movie y estamos en otra movie carro nuevo palo nuevo y diamante un reggaetón pesado así arrancó el show con un reggaetón pesado después de ese reggaetón entra C Dobleta después C Dobleta entra Anubi después de Anubi entra Jay Wheeler después de Jay Wheeler entra Julito cuando entra Julito y Julito termina su show y se va de la tarima yo me di cuenta que Omi de Oro estaba ahí y que Omi de Oro le estaba diciendo algo a Julito escuchen bien no sé que le dijo porque el ruido no me deja escuchar perdón el ruido no me deja escuchar pero tengo un contenido en la GoPro que ahí sí puede que se escuche lo que él dijo pero entiendo yo que es lo que estaba diciéndole como que vamos a cantar vamos a cantar y parece que Julito le está diciendo me invitaron a mí no tengo no tengo el control me entienden no puedo yo no sé si Omi de Oro fue con la intención de treparse a tarima o no sé si cuando Omi llegó allí y vio que estaba el público y que la gente le hacía caras y como que lo saludaban no sé si él dijo coño este es un buen momento para treparme a tarima porque hay un chamaquito nuevo el disco el movimiento aquí hay una generación que me conoce yo creo que este es un buen momento para yo josearme una oportunidad y cantar aquí en 58 no se dio honestamente no se dio Omi de Oro no pudo cantar y como que se fueron todo terminó ahí se terminó el show y todo bien cuando me da con con ir para el baño le digo a los muchachos vengo ahora voy al baño vengo ahora para acá qué sé yo y estoy así como que mirando dónde carajo está el baño muñeta miro pa veo a Molusco saliendo con Ochampabón Molusco son las 3 de la mañana era casi casi las 4 de la mañana Molusco son las 3 de la mañana manito que tú haces aquí en la discoteca a las 3 de la mañana Molus Ochamp te sacó de la cama Molus no me digas no me digas que Ochamp te sacó de la cama Molus coño brother no me puedo creer yo veo a Molusco una cara de serio Molusco le pasó por el lado a unos chamacos y unos chamacos parece que le están diciendo mera que tú haces aquí Molusco que tú haces aquí tarde vete a acostarte y Ochamp viene envuelto en el celular tengo una foto por ahí que la voy a poner después viene envuelto en el celular y como que escuchó lo que los tipos le dijeron a Molus antes de entrar a la discoteca y Ochamp oye tiene cojones este cabroncito Ochamp tiene cojones papi Ochamp yo vi como Ochamp le dijo al chamaco mera papi yo estoy aquí déjenlo quieto los estoy los estoy mirando los escuché déjenlo quieto papi yo estoy aquí no te estoy hablando que Ochamp sacó una guapería no fue guapería fue en forma de chiste pero sí se la dejó caer a los tipos y yo dije coño mera Ochamp papi sacando al pai de la cama para janguear a las tantas de la mañana pero el pana me entiende tiene sus cojones yo dije oye que era esto que le pasó a este pana ay Dios eso estuvo cabrón eso estuvo cabrón de un hombre familia está la segunda parte o por encima óyeme y seguimos hablando de Molu Molu está allí ya tú sabes con Ochamp jangueando y yo empecé a escanear dije bueno si Moluco está aquí en esta discoteca tienen que haber muchas caras conocidas aparte del combo que anda con nosotros que todos son conocidos aquí tienen que haber un par de caras conocidas vamos a ver vamos a escanear ya se acabó el espectáculo ahora es tiempo de faranduliar y de papariciar acuérdate que yo soy un paparazzi soy un medio soy un influencer soy un opinador óyeme yo soy un lo que sea me entiende todas las bases las corro yo soy productor soy cantante soy figura soy de todo y estoy ahí pendiente va escaneando y de momento viene un chamaco y me dice oye libreta cabrón tenés la bestia qué sé yo estoy jangueando pero perdóname que no me sé tu nombre hermano tú sabes que eres tú el pana me dice ¿quieres una foto con Mondongo? yo ando con él es pana mío yo lo conozco porque el pana me había dicho libreta veniste de Estados Unidos coño qué bueno papi me gusta el contenido está rompiendo él me reconoció y se tira una foto conmigo estamos chilling estamos jangueando estamos vacilando el hombre es del combo y él me dice a mí papi quiero una foto con Mondongo es pana mío y yo le dije papi no está bien gracias mi hermano no despectivamente no porque yo no quiera saber de Mondongo es que Mondongo ahora mismo está siendo acusado de fraude en las redes sociales por su propio equipo de trabajo una foto con Mondongo ahora mismo no me beneficia al contrario puede que me afecte y que afecte la marca de la libreta una foto con Mondongo quizás óyeme quizás me equivoco quizás le sume quizás personas me sigan porque me ven con Mondongo pero esa no era la idea y yo reconozco que este no es un buen momento para una foto con Mondongo o un contenido con Mondongo en su momento se dará pero esa noche no era el momento y yo le digo al chamaco no está bien gracias pero no me dijo eso es lo que más me gusta de la libreta cabrón que tú no le bajas eso es lo que más me gusta cabrón que tú no le bajas papi la libertad nunca le baja cabrón no es que no le baje gordo aparte que yo no soy farandulero ya yo me he tirado la foto que me quiero tirar con los artistas que me he querido tirar y ya se acabó ese no es el punto ahora mismo el punto es reconocer cuando es un buen momento para verte junto a otro influencer ahí es que hay que ser serio y saber cuando ves el momento perfecto para tú hacer un contenido con otra figura pública el mejor ejemplo fue ese no era un buen momento para tirarme una foto con mondongo y ya se se acabó pero bueno empiezo a observar empiezo a observar y me di cuenta que Prado está ahí y digo coño Prado y Molusco son los únicos ancianos que están jangueando en esta discoteca a las 4 de la mañana Prado y Molusco son los únicos ancianos que están jangueando en la discoteca a las 4 de la mañana papi porque allí yo no había más nadie de la edad de Molusco y de Prado y si los dos representan algo importante para los medios y algo importante para el género del reggaetón porque Prado es el abogado de los artistas y eso todo el mundo lo sabe pero esa noche en específico era una noche de maleanteo era una noche ya tú sabes de juventud y ellos no se lo pudieron disfrutar yo veía a Prado que estaba así mira Molusco así cambien la cara cabrones ustedes son la cara de esta discoteca ahora mismo porque si es verdad que aquí hay muchos chamaquitos famosos pero ustedes son más famosos son más conocidos entonces entra un americano o entra una persona que vino del extranjero a la discoteca y se encuentra con Molusco con una cara papi de aborrecido de divorciado una cara papi que olvídate y Comprado que tiene la misma cara de Molusco los dos vinieron con la misma cara encojonado aborrecido o sea cabrones de verdad están poniendo música cabrona disfrútensela la discoteca es para disfrutar para botar el golpe para pasarla cabrón y veo que ustedes están aquí como que con una cara de encojonado pues este no es lugar para ustedes esta discoteca no es para ustedes porque esta discoteca es para disfrutar Molusco si vas a ir para allá para 58 con la cara de encojonado nadie me mire nadie me mire no vayas papi no vayas porque era mi primera vez yendo y lo primero que me encontré fue con la cara tuya entonces no vayas porque vas a eso se pega eso es lo que hace que se pega mi hermano mejor ni vayas quédate en tu casa pero para que tú vas para ver a la Oshan yo quiero saber si es eso porque Oshan la estaba pasando cabrón Oshan y los que y los que actúan con él el que hace la voz de las mujeres las canciones y el flaquito que se cree que es Gantel ellos la estaban pasando cabrón pero Molu no Molu estaba tristón Molu vuelve con la doña bendito que a ti la vida te está haciendo daño vuelve chico tú estás viejo para eso ya para estar en la discoteca a las 4 de la mañana sufriendo no Oshan no saques a tu pai así viste estás sacando a tu pai así mira se cogió un libretazo ahora ¿me entiendes? si tú lo llegas a dejar en la casa esto no estuviera pasando él se cogió un libretazo porque está saliendo a las 4 de la mañana con la carota de viejo el viejo encojonado me sacaron de mi casa Molu coño pero fíjate se me alegró el día después de ya ver a Molu y después de verla ha parado triste y botando las penas con reggaetón me alegró el día ver a Dialexis saludar a Nubis y que en ese momento de haberse visto a Nubis y Dialexis en el casino de la concha puede haber nacido una colaboración entre ellos dos sí porque es un buen momento para tú sabes para hablar janguear conocer no sé qué relación tenga Nubis y Dialexis pero ese junta tiene que estar cabrón me descendía con Anubis y a rayos papi y yo como estaba de paparazzi con la GoPro pam 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 caché a día tengo el contenido por ahí lo voy a soltar después de un día de esto es más le digo a Dialexis ahora mismo que coja ese contenido de paparazzi y que lo ponga en un video musical de los de él que yo sé que está haciendo videos musicales con conceptos 90s ¿me entiendes? no como se ven ahora que se ven bien claritos 60k no están utilizando nuevas cámaras que se ven 720 ¿me entiendes? que se ven con la calidad de los 90 y yo entiendo que esto puede ser un buen clip atención Dialexis brother Dialexis tienes que usar eso mi hermano mételo ahí en un clip porque yo salgo hablando mira ese no es fulano de tal es a rayos flow paparazzi eso es bueno eso es bueno porque trae otra vez ese ambiente de antes ¿ves? ya hoy en día sí muchos tienen celulares pero ya no existen casi los paparazzi además en Puerto Rico esa noche era para que hubiera un montón de paparazzi ahí tirando fotos los artistas que están aquí pam 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 por eso yo a mí me está raro que ninguna de las plataformas de PR estuvieron allí y el único que fui yo yo no sé ¿qué pasa? salgan para la calle ¿o tienen miedo? salgan para la calle métanse en los eventos a los chamaquitos tiren fotos graben contenido que eso es lo que va a hacer que entre un nuevo grupo a este género y rompa y siempre va a haber nacimiento de nuevas estrellas en la isla de Puerto Rico pero los influencers los que hacen podcast y los que tienen que ver con el género los medios de este género tienen que apoyar y respaldar los eventos más me di cuenta el 18 de agosto del 2023 bueno 19 me di cuenta ¿qué más? ¿qué más tengo aquí? ¿qué más tengo aquí? ok me di cuenta también que está sonando mucho el Jersey Club ese flow del Jersey cuando sonaba en la disco la gente se activaba y eso es bueno porque le da ¿me entienden? un refrescar al movimiento y ustedes saben que Jean Block en esa línea está bien duro y bueno también Cone ustedes deben escuchar los temas de Cone que son Jersey la nevera es un Jersey que está cabrón yo no entiendo por qué la gente todavía no como que ese tema como que no tienen que escucharla la nevera Jean Z y Cone muy duro ¿qué más? el Jersey Club en la discoteca de Puerto Rico fenomenal rompiendo y bueno ya me voy me voy al hotel ya salgo de allí de la concha y camino porque el hotel donde yo me quedé gracias a la gente del Canario by the lagoon cuatro minutos caminando de la concha ahí puedes quedarte cien dólares la noche ¿verdad? puedes vacilar joder caminar estás en el mismo condado estás ahí al lado de la playa o sea estás a un minuto de la playa el Canario by the lagoon allí en San Juan cuando salgo que voy para el Canario me acuesto no sé si fuera un par de minutos ¿verdad? ni dormir y a la mente me vino la idea de coño yo tengo que aprovechar este viaje porque me voy para Puerto Rico me voy para Orlando ya mismo tengo que ver a mi tía mi tía está ancianita mi tía mi tía cuidó a mis abuelos los que me criaron mi tía es un amor ¿me entiendes? y no mucha gente la visita tú sabes sus hijos no la visitan casi su familia casi no la visita no sé por qué la gente de Puerto Rico y se olvidan no pasan por allá y yo dije Willito tú no puedes caer en lo mismo que cae toda la familia tú tienes que ser diferente cógete un Uber y caile a Caguas olvídate de eso cógete un Uber y arranca para Caguas y vete a visitar a tu tía y sentí como que eso de Dios como esa motivación de ir a visitar a Titilda Iris pido el Uber y cuando llega el Uber son las 7 de la mañana el Uber mira para atrás y yo le dije eso no puede pasar eso no me puede estar pasando ahora mismo aquí en Puerto Rico te digo por qué porque para mí en Puerto Rico nadie me conocía yo siento dentro de mi mente y mi mundo yo decía a mí nadie me conoce aquí son muy pocos los que ven mi contenido pero ya me estoy dando cuenta que las cosas son diferentes no es como uno se las imagina es como es y quizás en Orlando yo caminé por ahí y la gente pichea pero cuando Wilson me dijo esas palabras me dijo esa cara yo la conozco tú eres la libreta ahí entendí que este proyecto arrancó y que no hay vuelta atrás y que vamos por encima y que vamos a romper ¿me entiendes? y que no le vamos a bajar y que mientras estemos aquí en esta mesa con estas luces y este micrófono el género del reggaetón puede apoyar conmigo puede contar conmigo el género urbano digo el género del reggaetón porque para mí es el género del reggaetón pero bueno dentro del género urbano hay trap hay drill y hay muchos artistas grandes el género urbano puede contar conmigo desde siempre que yo tenga estas luces este micrófono y ese teléfono y esa cámara y esa oportunidad de llegarle al mundo porque acuérdense en esto tú no necesitas una cámara tú lo puedes hacer con el teléfono tú lo puedes hacer con el teléfono tú con tu celularcito puedes enviar mensajes puedes decirle al mundo lo que tú piensas ¿me entiendes? y siempre y cuando yo tenga ese teléfono esa cámara y esa oportunidad de hablar y de comunicarme el género urbano puede contar con la libreta esa es la realidad pueden contar conmigo yo siempre voy a estar en la esquina de ustedes y ahí va creciendo la libreta mano vamos creciendo mira como Wilson se dio cuenta que yo me la monté en el taxi y yo andaba engafado engorrado escondido porque ya estaba amanecido estaba cansado y no quería que me viera la cara desbaratado pero sí así pasó y luego me fui para mi tía a la visito habló con ella hablamos de Jacob hablamos de todo el mundo para aquellos que no conocen Jacob primo mío y pues me preocupa cuando no pega un tema o cuando las cosas están calladas me preocupa tú me entiendes porque es familia y me gusta ver su éxito y me gusta que él siga creciendo y hablamos y conversamos y qué sé yo y luego pues cogí otro Google para San Juan me voy y me quedé con una super impresión me quedé con una impresión gigante de lo que representa el calentón para el género urbano me alegra saber que es uno de los míos me alegra saber que que de mi barrio todavía están saliendo gente para aportarle algo mayor a este género urbano cuenten conmigo la gente del calentón Erra sabes que cuentas conmigo brother gracias estoy agradecido por el trato estoy agradecido porque todos me acogieron con humildad con sencillez no me la pusieron difícil para crear contenido no me la pusieron difícil para grabar para llegar para alcanzar a los artistas y tener me entiende ese all access que tanto las plataformas piden y quieren y necesitan ¿por qué? porque nosotros los creadores de contenido necesitamos que ustedes nos den ese acercamiento que nos abra las puertas para nosotros poder llegar a los artistas y darle al público ese contenido que no sale ese contenido que no muchos pueden alcanzar a la gente le encanta ver el behind the scenes hasta los recortes con la sábana que se dio a la gente le encanta eso entonces con él me decía no me grabes así y ese es el contenido que cuando tú seas una superestrella tú mismo me vas a decir libreta ¿dónde está el videíto de la sábana? ¿dónde está el videíto? porque ese es el contenido real la vida real el ensayo en el balcón esa es la vida real de muchos artistas ¿me entiende? y el el público y la gente que está detrás de sus teléfonos esas cosas no las ven tan fácil entonces ahí entran los medios como yo que le gusta sacar contenido que que no es tan ¿me entiende? fácil grabar a un artista y llegarle hasta hasta su momento ¿me entiende? personal a mí me gusta llevar a la gente con una experiencia personal del artista no la movie no la película esa que todo el mundo vende de los carros del dinero de que no pasa necesidades de que el artista es una superestrella y siempre camina en el aire ese no soy yo a mí me gusta llevarle a la gente un contenido más íntimo del artista de su compañía y de lo que se mueve a sus alrededores así que gente la experiencia del calentón la experiencia de la libreta fue única este último fin de semana 18 y 19 de agosto y va a ser un recuerdo bonito cuando pasen cinco años y volvamos a hablar de este momento bendiciones a Cone bendiciones a Dynamic Record tienen un super artista bendiciones a Jay Wheeler la pegaste hermano bendiciones a Ezra al calentón a la seguridad a Jan Solís gracias brother por cuidarnos y gracias a Héctor su esposa igual a la esposa de mi amigo Ezra a todos a todos en fin a todos al barbero al camarógrafo Lorenzo a todos gracias gracias por acoger a la libreta y gracias por tratarme con cariño y con humildad sobre todo con humildad la humildad que se ha perdido mucho todo el mundo anda enchuleteado todo el mundo anda intocable yo soy el más malo yo soy el duro no papi la humildad es la que te lleva a escalar ¿entiendes? y a crecer es la humildad sobre todo no es el poder no es la chuleta es la humildad y el calentón el calentón carga con mucha mucha humildad por eso es que ustedes van a ver cosas grandes de parte de esta compañía bendiciones esta es la fucking liberta let's go con la humildad Gracias.